Los abuelos, los trabajadores y la juventud. El 52% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Y más de 8 millones de personas son indigentes. Hoy en San Nicolás, a partir de las 10 de la mañana, habrá una concentración en la Plaza Mitre, que luego se va a convertir en olla popular. A propósito de eso, estamos en comunicación con Cecilia Ojeda. Ella es integrante del Polo Obrero San Nicolás. Buen día, Cecilia. Gracias por atendernos. Te saluda Claudia Torres. ¿Cómo estás? Hola, buen día, buen día, Claudia. Acá camino a la plaza, en otra jornada más de lucha. Como todos lo saben, no se escapa nadie al ajuste de mi ley. Esto es la gran verdad para todos. Tanto para los jubilados, los pensionados, la educación, la salud, los jóvenes, todos, los trabajadores, todos. Todos, todos caímos en el gran ajuste de mi ley. Sí. Cecilia, yo te quería preguntar. Ustedes, cuando digo ustedes, me refiero al Polo Obrero. ¿Van a estar solos en la jornada de hoy? ¿Van a llevar a solos adelante esta olla popular en la Plaza Mitre? Están limitadas todas las otras organizaciones, a lo cual se pueden formar a ser parte de esta lucha. Siempre estamos abiertos a todas las organizaciones a poner una lucha en conjunto. Así que esperemos en el transcurso del día que se vaya en tu mano. En Capital van a hacer un corte en el puente Puente Pueyrredón por la restitución de los alimentos a los comedores populares, aumento de los programas sociales y apertura para los que necesitan. Y también dicen basta de persecución y represión a las luchas de los trabajadores. Esto en el comunicado que se difunde a nivel nacional. ¿Ustedes van con los mismos pedidos o también agregan otros? No, no, no. Nosotros vamos con los mismos y a reforzar, ya que como nosotros ya lo saben infinidad de veces, hemos ido a reclamar al municipio los alimentos porque nosotros no tenemos una respuesta nacional. Así que necesitaríamos por ahí que el municipio también forme parte del acompañamiento en la ciudad a todos aquellos que no pueden recibir una comida artillería. Nosotros tenemos comedores comunitarios que han tenido una alta de platos, debería ser un plato a los comensales. Y nosotros hemos tenido infinidad de veces al municipio y siempre nos hemos encontrado con la puerta cerrada y muchas veces se han escapado por la puerta de atrás para no darnos la cara. Al pueblo que está afuera, se está reclamando. Pero bueno. Cecilia, entre las exigencias o los pedidos que tienen desde las organizaciones piqueteras, básicamente los movimientos sociales, es a las centrales sindicales, tanto la CGT como las dos CTAs, le están pidiendo un plan de lucha progresivo hasta la huelga, si es necesario huelga por tiempo indefinido en el marco de la situación que está atravesando el país. Acá en San Nicolás, ¿tuvieron contacto con las organizaciones gremiales sindicales? Hemos tenido lo que también hemos tenido, así unas charlas, pero nunca han avanzado en ninguna de las propuestas que le hemos manifestado en conjunto para alguna medida de lucha. Sí. Nada más está decirles que siempre van a pactar con el gobierno de turno, tirando por la baja los salarios de los trabajadores, aceptando destinos masivos y ninguna huelga. Esto además es todo burocrático, son burócratas, así no le importa defender lo indefendible, porque yo creo que principalmente el obrero tiene que ser defendido por sus sindicatos. Pero, como siempre le digo, acá ellos pactan con el que mejor le llena los bolsillos. Cecilia, ¿cuánto está cobrando un potenciar o lo que era el potenciar y los distintos planes sociales que, bueno, la gente o el imaginario popular entiende que cobras un plan social, bueno, te tirás en tu casa panza para arriba con las manos detrás de la cabeza? ¿Cuánto cobra una persona, por ejemplo, por estar en el polo obrero? Una persona está cobrando, siempre voy a decir lo mismo, cuando el sitio aclara un compañero, todos estamos cobrando 78.000 pesos. ¿78.000 pesos por mes? Con una canasta básica de 850.000 pesos. Sí, eso basta. Pero nosotros somos los encargados de desbancar este país según ley, según todos, según la sociedad, según lo que le han instalado a través a la sociedad. Yo creo que, yo lo digo y siempre lo decimos con todos los compañeros, el gobierno te da 78.000 pesos, me está reafirmando que soy pobre, no quiero que me reafirmen que soy pobre, sé que soy pobre, lo sé. Quiero que me, que prometa, aunque sea que trate de mirar hacia adentro y hacer política, que reclamar esto en este país del trabajo digno. En el flyer que ustedes difunden dicen, un millón de pibes se duermen sin cenar. Escuchame, Cecilia, uno por ahí piensa que eso pasa lejos de San Nicolás, lo ve lejos de la realidad de uno, de que se siente el ombligo del mundo. ¿Pasa también en San Nicolás? ¿Hay pibes en San Nicolás que se van a dormir sin cenar? ¿Ustedes que vienen de distintos sectores de la ciudad de San Nicolás, quienes integran el polo obrero? En todos los barrios, en San Nicolás, hay pibes que se van a dormir sin cenar. Y pibes que se van a la escuela sin desayunar. No, no, esto es para atrás. Y nosotros no nos preocupamos en nuestras niñez, en el alimento de nuestras niñez. ¿Qué podemos pretender que se eduquen? Ustedes saben que un chico malnutrido no se puede buscar. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos queriendo para no salir a luchar por los derechos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones que quedan en este país? Sí. La verdad, a veces uno dice, sigamos, sigamos, sí, sí, vamos a seguir. Vamos a seguir de pie y luchando. Por y para todo. Pero déjenme decirle también que el pueblo tiene que rever y una vez por todas examinar a quien votó. Y sobre todo tener historia. Y saber de historia política de este país. Porque miles como estos ya subieron en la historia de nuestro país y hambriaron todo el pueblo. Y vendieron toda la Argentina. Cecilia, yo te quiero agradecer y por otra parte que nos repitas a dónde y a qué hora van a estar haciendo esta olla popular y si puede ir cualquiera a buscar una viandita de comida. Nosotros vamos a estar en la Plaza Mitre a partir de las 10 de la mañana. Y está abierto para todo el que necesite un plato de comida hoy en la situación que está. Estamos ahí, en la Plaza. Cecilia, te agradezco mucho que nos hayas atendido y te dejamos seguir trasladándote tranquila que se nota que andás en la calle. Sí, ando caminando, ando caminando. Así que nada. Bueno, Cecilia, hasta dentro de un rato. Suerte. Dale, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Ahí estábamos con Cecilia Ojeda, dirigente del Polo Obrero San Nicolás, que hoy va a llevar adelante una olla popular. A partir de las 10 de la mañana va a ser la concentración en la Plaza Mitre. Más cerca del mediodía va a estar ya lista la olla popular y cualquier vecino que necesite puede pasar con su viandita a buscar una porción de comida. En un país donde un millón de pibes se duermen sin cenar, bueno, en San Nicolás no escapa la situación, no es ajena, y hoy por eso va a haber una olla popular. Encontrá a Radio Nova en las redes sociales.